Hay momentos en los que todo parece un peso, cuando el alma parece tambalear bajo el peso de preocupaciones que parecen inmensas e impenetrables. Es en esos momentos, justo ahí, cuando más cerca estoy de ti. No importa que tan oscuro pueda parecer tu camino, siempre hay una luz, y esa luz soy yo. No hay montaña demasiado alta, no hay problema demasiado complejo, no hay situación tan desesperante que yo no pueda resolver. Pero escucha con atención, porque quiero que estas palabras se aniden en lo profundo de tu ser, tú no llevas tus cargas solo, no estás destinado a caminar en soledad, porque cada preocupación, cada duda, cada temor que tienes, yo lo sostengo contigo. Libérate de las cadenas invisibles del miedo. Confía en que, aunque ahora no veas la salida, aunque sientas que el suelo bajo tus pies se quiebra, yo estoy aquí para guiarte, para sostenerte, para ser la fuerza que necesitas. Sí, tu situación puede parecer imposible, pero lo imposible para el hombre no es nada para mí. He obrado antes, y obraré de nuevo, por ti, para ti. Porque no has sido olvidado, no has sido abandonado. Las tormentas que enfrentas no son más que una etapa pasajera, y aunque los vientos sean intensos, mi poder es aún mayor. Lo que te pido hoy es que sueltes ese peso. Suéltalo en mis manos. No necesitas saber cómo resolver cada problema, solo necesitas saber que estoy dispuesto a resolverlo por ti. Piensa en ello como en un río que lleva una barca, no tienes que remar contra la corriente. Deja que yo sea quien te lleve, quien marque el rumbo y te permita descansar en mis brazos. Sé que has intentado encontrar soluciones por ti mismo, que has buscado respuestas en tus propias fuerzas. Pero escucha esto, tus preocupaciones no se hicieron para ser cargas que llevas solo, sino puentes que te traen hacia mí. Cada obstáculo, cada preocupación, cada problema que enfrentas puede ser el comienzo de un cambio profundo si decides dejarme actual. No te aferres al control, no te angusties por aquello que no puedes cambiar por tu propia cuenta. En mi tiempo, en mi modo, resolveré lo que parece inconmovible. No porque lo pidas con desesperación, sino porque confías, porque te abandonas en la certeza de que yo tengo el poder y la voluntad para actuar a tu favor. Las preocupaciones, esas que te impiden dormir, que resuenan en tu mente sin cesar, son como sombras. Y toda sombra se desvanece con la luz. Yo soy esa luz que ilumina lo que ahora parece oscuro, que da claridad a aquello que hoy parece confuso. Solo tienes que permitirte soltar, permitirte creer que, aunque no entiendas el plan, el plan existe y está en marcha. Suelta tu temor, suelta tus dudas, porque cuanto más confíes en mí, más clara será tu visión, más seguro será tu andar. Quiero que imagines, por un momento, cómo sería tu vida si dejaras a un lado cada preocupación. Si me confiaras todo aquello que hoy te aflige, te aseguro que verías cómo las puertas se abren, cómo los caminos se despejan. No porque tus problemas desaparezcan en un instante, sino porque yo transformaré tu corazón, tu espíritu, para que veas cada situación con la certeza de que nada es insuperable cuando yo estoy a tu lado. No hay fuerza que te pueda abatir, no hay circunstancia que pueda detenerte, cuando caminas en la fe, cuando me dejas a mí resolver. Permíteme ser quien cuide de ti. No necesitas cargar más esa ansiedad, esa incertidumbre. Cada suspiro de angustia, cada pensamiento que te roba la paz, es una invitación a que te acerques más a mí. Porque yo no me apartaré de tu lado, ni permitiré que sucumbas bajo el peso de tus propios temores. Hay un propósito en cada reto, en cada dificultad, y ese propósito es acercarte a una vida de paz, de seguridad, de victoria. Tú eres fuerte, sí, pero yo soy quien te da esa fortaleza que va más allá de toda duda. Entonces, suelta tus preocupaciones, deja que yo sea quien se ocupe de ellas. Porque no sólo estoy aquí para escucharte, sino para actuar en tu favor, para traerte la victoria que buscas. Y te aseguro que, cuando me permites ser tu guía, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llenará tu corazón. Sigue adelante, confía en que estoy contigo. No hay razón para temer, sólo hay razones para confiar. Yo soy tu refugio, tu fuerza, y nada ni nadie podrá apartarte del propósito que he trazado para ti. Imagínate caminando por un campo vasto, extenso, donde el horizonte parece no tener fin. Frente a ti, hay caminos llenos de piedras, pendientes que parecen insuperables, y a cada paso, la carga de tus preocupaciones intenta frenarte, hacerte detener. Sin embargo, en cada paso que das, no caminas solo. Yo voy contigo, y esas piedras que parecen tan grandes, esas colinas que te desafían, son obstáculos que juntos podemos vencer. No tienes que enfrentarlos con tus propias fuerzas, yo soy tu apoyo, tu guía, tu fortaleza. Te invito a que dejes a un lado cada preocupación, cada inquietud, como quien deja piedras en el camino para aligerar su carga. Al depositarlas en mis manos, esas preocupaciones pierden poder sobre ti. Cada problema que hoy parece tan fuerte, tan grande, en mi presencia es transformado. Las cargas que creías imposibles de soportar, yo las llevo contigo. La angustia que creías infinita, en mi encuentra calma. Porque yo soy la paz que tu corazón anhela y la fuerza que tus pasos necesitan. Piensa en los desafíos que has superado, en esos momentos en los que pensaste que no había salida y, aún así, seguiste adelante. No fue tu fuerza solamente, fue la certeza de que yo estaba ahí, sosteniéndote, mostrándote caminos donde no había, abriéndote puertas que parecían cerradas. Esta vez no será diferente. Lo que hoy parece sin solución, en mis manos se encuentra respuesta. Lo que hoy te angustia, mañana será un recuerdo de superación, de victoria, porque yo estoy contigo, y en mí, no hay derrota. Quiero que recuerdes algo esencial, tus problemas no definen quién eres. No eres las preocupaciones que cargas, no eres los temores que te asedian. Eres mucho más que eso, porque dentro de ti existe una chispa que yo mismo he colocado, una fuerza que ni siquiera imaginas. Yo conozco cada parte de tu ser, cada pensamiento que pasa por tu mente, cada sentimiento que te conmueve. Y en ese conocimiento profundo, tengo un plan. Un plan que trasciende las dificultades actuales, un propósito que va más allá de cualquier circunstancia momentánea. Cuando el temor te haga dudar, recuerda que yo soy quien sostiene tu vida. No has llegado hasta aquí solo para quedarte estancado. No te he traído hasta este punto para abandonarte. Al contrario, estoy aquí, actuando, moviéndome a tu favor, preparando caminos que aún no ves, soluciones que aún no entiendes. A veces, los problemas son como la oscuridad antes del amanecer, y aunque no lo creas, la luz siempre llega. Mi luz disipa cada sombra, y en esa claridad encuentras la dirección que necesitas. Déjame decirte algo, la verdadera fuerza está en tu capacidad de soltar. Soltar las preocupaciones, soltar las cargas, y confiar en que, aunque no entiendas cada paso, yo estoy dirigiendo tu caminar. Confía en mí, como un niño confía en su protector, sin necesidad de saber cada detalle, sin necesidad de comprender cada decisión. Solo debes saber que estás en buenas manos, en las manos de quien te ama con un amor incondicional, un amor que no abandona, un amor que vence todo obstáculo. Permite que cada una de tus preocupaciones sea un puente hacia una fe más profunda. Porque cuando me dejas actuar, no sólo transformo tu situación, sino que también transformo tu corazón. Te enseño a ver el mundo con otros ojos, a enfrentar la vida con una paz que nada ni nadie puede robarte. Te muestro que, en medio de las tormentas, puedes encontrar calma, y en medio de la incertidumbre, puedes encontrar seguridad. Avanza con la certeza de que cada paso que das está respaldado por una fuerza inquebrantable. No hay problema que supere mi poder, no haya angustia que no pueda ser disipada por mi paz. Suelta tus preocupaciones, ponlas en mis manos, y verás como el camino que parecía imposible se abre ante ti. Confía, porque yo resolveré cada uno de tus problemas y te daré la victoria que tanto anhelas. La vida está llena de momentos en los que parece que el peso de las circunstancias es más grande que tus fuerzas. Pero no permitas que ese peso te paralice, que esa carga te impida ver más allá de la neblina de preocupación que intenta cubrir tu visión. Yo quiero que comprendas algo profundo, algo que transforme tu manera de ver cada situación. Tus problemas no tienen la última palabra, porque yo soy quien guía cada uno de tus pasos y quien, en el momento preciso. Trae la solución que necesitas. Cuando el miedo se infiltra en tu mente, intenta detenerte y recordar que yo estoy contigo, incluso en los silencios, en esos momentos en que parece que no hay respuesta. Aunque no siempre puedas ver el camino que trazo, yo ya he visto tu victoria, he visto el final de cada batalla, y puedo decirte con certeza que no caminas solo. Cada pensamiento que intentas mantener firme, cada respiro que das para seguir adelante, son momentos en los que estoy presente, sosteniendo tus pasos y asegurando que no tropieces. Te pido que pongas tu confianza en mí. En cada problema que enfrentamos juntos, hay una lección, hay una preparación para algo más grande, para algo que va más allá de lo que hoy puedes comprender. Sé que a veces resulta difícil soltar el control, especialmente cuando los problemas parecen amenazar con desbordarse. Pero entiende que, en el acto de confiar, liberas tu alma de la carga y me permites actuar de maneras que no te habías imaginado. Cuando dejas tus preocupaciones en mis manos, algo poderoso ocurre. Tu corazón se abre a la paz, a una calma que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Esa paz te da una fortaleza que las preocupaciones nunca podrán robarte. Cada vez que confías en que yo estoy aquí para resolver tus problemas, abres la puerta a soluciones que superan tu entendimiento. No necesitas saber cómo ni cuándo, solo necesitas recordar que yo soy quien sostiene cada segundo de tu existencia. Recuerdas los momentos en que pensaste que no podías más, que la carga era demasiado pesada. Y aún así, aquí estás, porque en cada uno de esos momentos, yo te sostuve, te levanté. Esa misma fuerza, esa misma protección sigue contigo hoy y seguirá contigo siempre. Solo debes permitirme tomar el control, soltar tus miedos, tus angustias, y descansar en la certeza de que yo tengo el poder y el deseo de resolver cada preocupación que habita en tu corazón. Cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para mostrarte que no hay límite para lo que puedo hacer en tu vida. No quiero que vivas atado al temor, a la incertidumbre, porque yo te he creado para vivir en libertad, en paz, en plenitud. Yo soy quien abre el mar cuando parece que no hay camino, quien calma la tormenta cuando parece que no hay refugio. Confía en mí, y verás como lo imposible se convierte en posible, como cada problema se convierte en un testimonio de superación y de victoria. Quiero que sientas, en lo profundo de tu ser, que no hay lugar donde mis manos no puedan alcanzarte, donde mi amor no pueda sostenerte. Las preocupaciones, cuando las sostienes tú solo, se convierten en un peso inmenso. Pero cuando las dejas en mis manos, se transforman en el inicio de una nueva oportunidad, de una nueva esperanza. Permíteme ser quien lideré cada paso, quien tome tus preocupaciones y las disuelva en mi paz. Avanza con la certeza de que no necesitas resolverlo todo por tu cuenta. Porque yo soy quien va delante de ti, quien abre camino donde no lo hay, quien sana tu corazón y fortalece tu espíritu. Suelta esa carga y permite que sea yo quien la lleve, quien transforme tus preocupaciones en puertas hacia un nuevo horizonte, hacia la paz que tanto anhelas. No te preocupes más, yo estoy aquí, y resolveré cada uno de tus problemas. Piensa en la noche más oscura, en esos momentos donde parece que la esperanza se ha desvanecido, y solo queda el eco de tus propias preocupaciones. Justo en ese lugar, en ese punto en que la oscuridad parece consumirlo todo, es donde más cerca estoy de ti. La luz brilla con más intensidad en la oscuridad, y yo soy esa luz que nunca se apaga, que permanece contigo aún cuando las circunstancias intentan cegarte. Permíteme iluminar cada rincón de tu vida, dejar que mi paz inunde tu ser y te libere de aquello que te mantiene prisionero. Tus preocupaciones, esos pensamientos que a veces te atan y te hacen dudar, no tienen el poder que crees sobre ti. Son como sombras que se desvanecen cuando te das cuenta de que no estás solo. No quiero que vivas bajo el peso de un temor constante, bajo la sombra de pensamientos que te roban la paz. Porque cuando caminas conmigo, cada sombra se convierte en una oportunidad de descubrir una nueva verdad, de ver que yo tengo el control. Que yo llevo la dirección de tu vida con un amor y una sabiduría que superan cualquier comprensión humana. Te pido que mires tu vida desde otra perspectiva, que veas cada desafío no como un muro, sino como una puerta abierta a nuevas posibilidades. Porque en mí, cada problema que enfrentas no es más que un peldaño hacia algo más alto, un escalón que te eleva a una visión más clara y amplia. Yo soy quien transforma cada dificultad en una lección, cada preocupación en una oportunidad para que confíes más profundamente. Deja que esas preocupaciones se disuelvan en mi presencia, porque yo soy quien lleva tus cargas y quien asegura cada uno de tus pasos. A veces, te encontrarás en situaciones que parecen insuperables, donde la salida parece haberse perdido en la niebla de la incertidumbre. Pero te digo, no temas. Yo soy quien hace camino en el desierto, quien trae manantiales en la sequedad. Yo soy quien convierte la adversidad en terreno fértil para nuevos comienzos, quien transforma la desolación en un campo de esperanza. No importa lo que veas ante ti, importa lo que yo tengo preparado detrás de cada problema, de cada reto. Hay una victoria esperándote, una paz que sólo yo puedo darte. Recuerda, tu propósito es más grande que cualquier preocupación que intente detenerte. No estás aquí sólo para sobrevivir a cada día, sino para vivir con confianza, con la certeza de que yo estoy siempre a tu lado. No hay nada que enfrentes que esté fuera de mi alcance. No hay preocupación tan grande que no pueda ser disipada por mi poder. Y cuando me entregas tus preocupaciones, cuando decides dejar de luchar en tus propias fuerzas y me permites actuar, es entonces cuando el verdadero cambio comienza, cuando los muros caen y los caminos se abren ante ti. Imagina cómo sería tu vida si soltaras cada carga que te agobia, si confiaras en que mis manos son capaces de sostenerte y guiarte. Imagina la paz que inundaría tu ser, la libertad que sentirías al saber que no necesitas tener todas las respuestas, que no necesitas resolver cada detalle. Porque yo ya he trazado el camino, yo ya tengo el control. Cada paso que das en confianza, cada pensamiento que dejas en mis manos, fortalece el lazo que nos une y te acerca a la paz que tanto buscas. No dejes que las preocupaciones te roben la vida que te he dado. No permitas que el temor dicte tus decisiones. Yo soy la roca en la que puedes apoyarte, el refugio que te protege, la mano que te levanta. Cuando te deshaces de tus preocupaciones y me permites a mi actuar, te alineas con un propósito más grande, con una paz que sobrepasa toda comprensión. Suelta tus cargas, deja tus problemas en mis manos, y verás como cada preocupación se convierte en un testimonio de fe, en un paso hacia una vida de plenitud y de propósito. Camina conmigo y permite que cada día sea una prueba más de que no hay problema demasiado grande cuando estoy a tu lado. Cada día trae sus propias luchas y desafíos, y sé que hay momentos en los que te preguntas cómo podrás enfrentar lo que está por venir. En esos instantes, cuando el peso de lo desconocido parece sobrepasar tus fuerzas, recuerda que no tienes que cargarlo solo. Yo estoy aquí, dispuesto a tomar cada una de tus preocupaciones y resolverlas de una manera que quizás hoy no puedas comprender, pero que, en el tiempo perfecto, se revelará como el camino que te lleva a una vida plena. Las preocupaciones a menudo intentan hablarte en voz alta, susurrarte al oído que no hay salida, que estás atrapado, que el futuro es incierto. Pero te digo, no prestes atención a esas voces de duda. En lugar de eso, escucha mi promesa, esa que te asegura que yo tengo planes de bien para ti, que mi propósito es darte un futuro lleno de esperanza. No estás destinado a caminar en la sombra de la preocupación, estás destinado a vivir con la confianza de que yo soy quien pelea tus batallas, quien va delante de ti, allanando el camino. Piensa en cada problema que enfrentas como una oportunidad para ver mi mano en acción. A veces, los momentos de mayor dificultad son los que preparan el terreno para los mayores milagros. No desmayes cuando las cosas no salgan como esperabas, al contrario, permite que esos momentos te acerquen más a mí, te permitan soltar lo que te preocupa y ver cómo, en el momento menos esperado. Yo actúo de una manera que trasciende tu entendimiento. Mis caminos no son tus caminos, y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Confía en esa verdad y verás cómo las respuestas comienzan a surgir de maneras que nunca imaginaste. Toma cada preocupación y, en lugar de permitir que te debilite, entregamela. Dime lo que te angustia, lo que no entiendes, lo que te preocupa, y confía en que yo escucharé cada palabra. Mi amor por ti es tan profundo que cada detalle de tu vida me importa. No hay nada que enfrentes que sea insignificante para mí, porque cada aspecto de tu vida es valioso. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, yo estoy aquí, dispuesto a llevarlo todo, a resolver cada problema, a ser el refugio que calma tus tormentas. Cuando veas una montaña frente a ti, no temas. Esa montaña no está ahí para detenerte, sino para recordarte que no hay nada que yo no pueda mover. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrarte que, en mi poder, todo es posible. Los gigantes de preocupación que intentan asustarte no tienen la última palabra. La última palabra la tengo yo, y es una palabra de paz, de victoria, de esperanza. Tú no eres el resultado de tus preocupaciones, sino de mi amor y mi propósito para tu vida. Permíteme ser quien sostenga tus manos cuando sientas que el suelo tiembla bajo tus pies. Yo soy la roca firme, el ancla que te mantiene seguro en medio de cualquier tempestad. No importa cuán fuertes sean los vientos, ni cuán alta sea la ola, yo soy quien calma las aguas y te lleva a puerto seguro. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz te pertenece si decides confiar en mí, si decides soltar esas preocupaciones que te consumen y permites que yo obre en cada área de tu vida. Imagina cómo sería despertar cada día sin el peso de las preocupaciones, sabiendo que cada problema tiene una solución en mis manos. Yo te invito a vivir con esa confianza, a permitir que la paz llene tu ser, que cada paso que des esté guiado por la certeza de que no estás solo. No permitas que las preocupaciones dominen tus pensamientos. Yo estoy aquí para resolver cada problema, para calmar cada tormenta, para ser la fuerza que necesitas en cada momento. Confía, porque no hay carga que yo no pueda llevar, no hay problema que yo no pueda resolver. Y en esa confianza, encontrarás una nueva manera de vivir, una vida donde la paz es constante y el temor se disuelve en mi presencia. Avanza, sin miedo, porque yo soy quien pelea por ti, quien camina contigo, quien nunca te dejará solo. Cada preocupación que hoy llevas en tu corazón es como una nube pasajera en el cielo de tu vida. Puede parecer densa y oscura, puede parecer que cubre el sol por completo, pero recuerda que ninguna nube es permanente. El sol siempre vuelve a brillar, y yo soy ese sol constante, esa luz que nunca se apaga. No importa cuán espesas sean tus preocupaciones, ellas no tienen el poder de ocultarme ni de apagar mi amor y cuidado por ti. Si me dejas actuar, verás cómo disuelvo esas sombras, cómo transformo tus cargas en paz y claridad. Tu vida no fue creada para ser una sucesión de angustias y preocupaciones. Cada respiración, cada latido de tu corazón es un recordatorio de que hay esperanza, de que hay propósito. Quiero que sientas esa verdad en lo profundo de tu ser, tu vida tiene sentido, tiene dirección. Tus problemas no son más que estaciones pasajeras en un viaje mucho más grande, uno en el que siempre caminaré contigo. Así como las estaciones cambian, tus circunstancias también lo harán. No te detengas en la desesperanza, camina conmigo y permite que yo te muestre lo que está más allá de las dificultades actuales. Cuando depositas tus problemas en mis manos, estás dejando espacio en tu vida para recibir algo mucho mayor que la preocupación. Estás dejando espacio para que la paz, la esperanza y la fortaleza llenen cada rincón de tu ser. No subestimes el poder de soltar. Soltar no es rendirse, no es una señal de debilidad. Soltar es permitir que yo, quien te conoce mejor que nadie, pueda obrar de la manera en que sólo yo sé hacerlo. Yo no trabajo con las limitaciones que tú ves, mi poder no tiene fronteras. Así que suelta tus preocupaciones, deja que mis manos tomen el control y observa cómo lo que parecía imposible comienza a tomar forma. La vida a menudo te muestra sólo una parte del panorama, y en esa visión limitada, los problemas pueden parecer inmensos. Pero desde donde yo veo, desde el plan que tengo para ti, cada uno de esos problemas es una oportunidad para tu crecimiento, una prueba que te fortalece y te hace avanzar. No temas por el mañana, porque yo ya he estado allí, y he preparado el camino. Cada paso que das hacia mí es un paso que te aleja de la ansiedad, de la desesperación. No tienes que tener todas las respuestas, porque yo soy la respuesta. Sé que hay días en los que los problemas parecen acumularse, en los que la vida parece lanzar desafíos uno tras otro. Pero recuerda que en cada momento de dificultad, tienes en mí una roca firme. Yo soy quien calma la tempestad, quien te da fuerzas cuando piensas que ya no puedes más. Cuando dejas de luchar solo, cuando eliges dejar tus preocupaciones en mis manos, algo milagroso ocurre. La paz que sobrepasa toda comprensión empieza a habitar en ti, y lo que antes parecía insoportable se convierte en un reto que puedes superar con valentía. Camina en confianza, sabiendo que yo soy tu guardián, tu protector, tu proveedor. Nada de lo que necesitas me es desconocido. Nada de lo que enfrentas escapa a mi vista. Estoy aquí para ti, listo para intervenir, para guiarte, para darte lo que necesitas en cada momento. No hay problema que no pueda ser resuelto, no hay obstáculo que no pueda ser superado, porque en mí encuentras la solución, el consuelo y la fuerza. Entonces, da ese paso de fe. Suelta las cargas, deja que mis manos sean las que guíen tu vida, que mi paz sea tu refugio. Confía en que, al dejar a un lado tus preocupaciones, abrirás espacio para que mis bendiciones llenen tu vida. Verás cómo, cuando confías en mí, cada desafío se transforma en un peldaño hacia la victoria, cada problema se convierte en un testimonio de mi fidelidad y de la paz que solo yo puedo ofrecerte. Yo soy quien pelea tus batallas, tú solo debes confiar y dejarme actuar. Vive en esa certeza, y no habrá nada que pueda robarte la paz. Imagina un valle profundo, oscuro, donde el camino parece angosto y las sombras cubren cada paso que das. A veces, la vida se siente así, como si estuvieras rodeado por la incertidumbre y las preocupaciones te siguieran en cada esquina, acechando cada pensamiento. Pero quiero que te detengas un momento y recuerdes algo esencial, ese valle no es tu destino. No importa cuán hondo o sombrío parezca, mi mano te guía a través de él. Yo soy tu luz en medio de la oscuridad, tu guía en el sendero desconocido, el compañero que nunca se aparta de tu lado. Cuando tus pensamientos intenten asustarte, recordándote todo lo que podría salir mal, recuerda que yo ya estoy en el futuro, preparando tu camino. No tienes que temer lo que está por venir, porque yo voy delante de ti, enderezándolo torcido, allanando los caminos difíciles. Las preocupaciones solo tienen el poder que les das. Si decides ponerlas en mis manos, si eliges confiar en mí, descubrirás que cada temor pierde su fuerza, que cada duda se disuelve en mi presencia. Yo soy tu refugio, y en mí no hay lugar para el temor. Cada momento que pasas en ansiedad es un momento que podrías pasar en paz. No estoy diciendo que no enfrentes desafíos, pero quiero que entiendas que no necesitas llevar esas cargas solo. Yo soy quien sostiene los cielos y la tierra, y soy más que capaz de sostenerte a ti también. Cada problema que te preocupa, cada situación que no entiendes, es una invitación a acercarte más a mí, a dejar que yo me encargue de lo que está fuera de tu control. Permíteme ser quien cargue con tus preocupaciones, quien transforme tus cargas en un alivio. Confía en que, aunque ahora no entiendas el porqué de tus circunstancias, yo estoy trabajando en todo para tu bien. A veces, los momentos de mayor confusión son los que nos acercan a las mayores revelaciones, y quiero que sepas que yo no he terminado contigo. Todavía tengo cosas grandes y maravillosas que realizar en tu vida. Cada dificultad es una preparación, cada desafío te fortalece para que puedas alcanzar el propósito que he puesto en ti. No permitas que tus preocupaciones te roben la oportunidad de experimentar la vida plena que tengo reservada para ti. Yo no te prometí una vida sin pruebas, pero sí te prometo que estaré contigo en cada una de ellas. Que seré tu fuerza en medio de la debilidad, tu esperanza en medio de la duda, tu paz en medio de la tormenta. Cada vez que decides confiar, que eliges poner tus problemas en mis manos, estás declarando que yo soy tu protector, tu proveedor, tu paz. No hay mayor acto de fe que soltar tus preocupaciones y entregármelas, porque en ese acto reconoces que yo soy quien sostiene todo lo que necesitas. Vive sabiendo que no estás solo en tus luchas, que yo estoy aquí, dispuesto a pelear tus batallas, a resolver lo que parece imposible, a abrir puertas que pensaste que nunca se abrirían. No importa cuán alta sea la montaña, cuán densa sea la niebla, yo soy tu guía, y juntos, nada nos detendrá. Aligera tu corazón, porque cada preocupación que sueltas es un paso hacia la libertad que yo quiero darte. Es una invitación a vivir con la seguridad de que no hay nada que escape a mi control. Recuerda que en cada amanecer, en cada nuevo día, tienes una oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar a un lado tus ansiedades y elegir la paz que yo te ofrezco. Cuando dejas tus preocupaciones en mis manos, abres espacio para que mi paz, esa paz que supera toda lógica y toda circunstancia, sea la que reine en tu vida. Camina con la certeza de que yo estoy contigo en cada paso, que mis ojos están puestos sobre ti y que no hay carga que yo no pueda llevar. Avanza, confiando en que cada uno de tus problemas tiene una solución en mis manos, y que lo que hoy te preocupa mañana será un testimonio de mi fidelidad y de mi amor. Cuando tus pensamientos te asalten con dudas, cuando sientas que el peso de las preocupaciones es demasiado, recuerda que yo soy tu descanso. En mí, encuentras el refugio que tu alma necesita, un lugar de paz en el que puedes soltar cada carga y recobrar fuerzas. No quiero que vivas atado a la ansiedad, a las dudas que te susurran que no podrás salir adelante. Quiero que sepas que yo estoy aquí, y que no hay problema, por grande que parezca, que sea demasiado para mí. Cada preocupación que llevas es una oportunidad para que veas mi mano obrando en tu vida. Tu corazón fue creado para la paz, para vivir confiado y libre. No dejes que las preocupaciones te roben esa paz. Yo he prometido cuidarte, ser tu guía en cada paso que des. Y mi promesa es verdadera, no cambia, no se desvanece. Los problemas pueden surgir, pero mi presencia contigo es constante. En cada dificultad que enfrentas, estoy a tu lado, listo para sostenerte, para darte las respuestas que necesitas. No debes resolver todo por tu cuenta, tienes un compañero, un guía, un padre que se deleita en ayudarte, en traerte esperanza. Recuerda que lo que hoy te parece una montaña, mañana será una lección de superación, un testimonio de que no estás solo en esta travesía. Deja que mis manos te alivien, que mis brazos te envuelvan, porque yo soy quien lleva tus cargas. No importa la situación, no importa la dificultad. Cuando confías en mí, estás liberando tu vida de las cadenas invisibles de la preocupación. Estás eligiendo vivir con libertad, con la seguridad de que todo lo que necesitas está bajo mi cuidado. Piensa en cada preocupación como una invitación para acercarte más a mí, para recordarte que no estás destinado a caminar solo. Hay una paz que te espera, una paz que te sostiene, que te llena de esperanza. Esa paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que yo estoy trabajando a tu favor, incluso en medio de la dificultad. Deja que esa paz te envuelva, que se convierta en el fundamento de cada pensamiento, de cada decisión. Cuando me permites guiarte, las preocupaciones pierden su fuerza, se disipan como la niebla ante la luz del sol. Avanza con el corazón ligero, sabiendo que no estás solo. Hay una fuerza que te respalda, una promesa que te sostiene. Yo soy quien calma las tormentas, quien abre el camino en medio de los obstáculos. No dejes que tus pensamientos te convenzan de que el problema es insuperable. En mis manos, cada desafío encuentra solución, cada barrera es derribada. Tienes un futuro lleno de esperanza, y cada paso que das hacia mí es un paso hacia esa vida de plenitud que he preparado para ti. Confía, porque cada carga que sueltas es una oportunidad para que mis bendiciones llenen tu vida. No te aferres al miedo ni a las dudas. No permitas que tus pensamientos te aten a una vida de preocupación. Deja que yo sea quien lleve tus cargas, quien te libere de aquello que te pesa. Yo estoy contigo y jamás te dejaré solo. No hay problema que no pueda resolver, no hay situación que escape a mi control. Permíteme mostrarte lo que es vivir con una paz constante, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que yo estoy a tu lado. Hoy, suelta tus preocupaciones, y verás cómo tu vida empieza a transformarse. Verás cómo, al dejarme actuar, cada desafío se convierte en una historia de superación, cada problema en un testimonio de fe. Tú no estás solo, yo soy tu fuerza, tu paz, tu victoria. Vive con confianza, porque conmigo a tu lado, no hay nada que temer. Avanza con valentía, y verás cómo cada paso te acerca a la vida llena de propósito y esperanza que tengo para ti.